Bienvenidos a Ella dice La nota que esta semana ha dado la vuelta al mundo es sin duda el tremendo error que se dio en la gala de los premios Oscar. Todo lo que pasó cuando Fade Unaway y Warren Beatty abrieron el sobre equivocado, nombrando como ganadora del Oscar a la mejor película a la cinta La La Land, se ha vuelto un escándalo. Sin embargo, este no es el primer resbalón que se presenta en una entrega de premios ante millones de espectadores. Acompáñanos a conocer los momentos más bochornosos que se han vivido hasta ahora. Hoy te presentamos en Ella dice Los momentos más embarazosos de las entregas de premios. La reina equivocada Ya sé que algunos dirán que este caso ya está muy visto, Pero la verdad es que hasta antes de lo que sucedió en los Oscar, este ha sido el fallo de las proporciones más descomunales que se ha presentado. La coronación de Miss Universo 2015 tuvo un impactante final luego de que se le otorgara el galardón erróneamente a la representante de Colombia, la modelo Ariadna Gutiérrez. La chica que tenía tan solo unos minutos disfrutando de su reinado, recibió una desagradable sorpresa. Cuando el presentador de la noche Steve Harvey anunció que había habido un error y que con la pena la corona en realidad pertenecía a otra bella mujer, la modelo filipina Pia Alonso Hurtsbach. En las imágenes aún podemos apreciar lo duro y vergonzoso de la escena. Un momento tan humillante que no se lo deseamos ni a nuestra peor enemiga. ¿Qué es lo que sucedió en los MTV Video Music Awards 2009? Representa uno de los altercados más recordados en la historia de estos premios. Resulta que ese año, en una de las primeras categorías, la cantante Taylor Swift fue proclamada ganadora por la canción You Belong With Me, recibiendo el premio al Mejor Video Femenino. Swift sube súper emocionada al escenario y comienza a dar el acostumbrado discurso de agradecimiento, pero entonces sucede algo inesperado. El rapero Kanye West le arrebata el micrófono y anuncia Estoy muy contento por ti, te voy a dejar acabar, pero Beyoncé tenía uno de los mejores videos de todos los tiempos. Después de esto, las cámaras se enfocan a Beyoncé, quien pone cara de vergüenza. Recordemos que ese año, la cantante tuvo varias nominaciones por su espectacular coreografía de Single Ladies. West abandona el escenario entre los abucheos del público, mientras que Swift se queda plantada en el centro del escenario, incapaz de continuar con su discurso. El premio que no existía. El anterior no es el único momento bochornoso de los premios MTV en la gala del 2002. También se presentó otra desafortunada confusión, donde lamentablemente el protagonista fue nada más y nada menos que el mismísimo rey del pop. Casualmente ese año, la premiación se llevó a cabo el 29 de agosto, fecha en la que también era cumpleaños de Michael Jackson. Por esta razón, los organizadores del evento decidieron realizarle una fiesta al cantante durante el show. Britney Spears sería la encargada de llamarlo al escenario y presentarle un pastel de cumpleaños gigante. El detalle fue que durante su discurso, Spears elogió el trabajo de Jackson refiriéndose a él como el artista del milenio, lo que hizo que las cosas se pusieran un tanto incómodas, ya que cuando lo llamó para que diera unas palabras, Michael comenzó a dar un discurso de aceptación, pensando que había recibido un premio llamado artista del milenio, el cual obviamente no existía. Ahora, afortunadamente, aunque todo el mundo estaba confundido, la audiencia ovacionó a Jackson una vez que hubo terminado. La ganadora Katy Perry, digo, Rihanna. Probablemente, la cantante californiana Katy Perry recuerde el 2009 como un periodo difícil en su vida, y no solo porque en ese entonces estaba pasando por una ruptura sentimental, sino porque además, ese año, vivió uno de los momentos más desilusionantes de su carrera en otra ceremonia musical caótica. Durante las premiaciones NRJ a la Música, celebradas en Francia, la cantante aceptó el premio a la mejor canción internacional por su popular tema, I Kissed a Girl, pero más tarde se anunció que todo había sido un error, pues supuestamente, en el recuento de los votos, la verdadera ganadora era Rihanna. Por su tema Disturbia, el presentador Nico Saliaga esperó hasta el final para admitir el error. La modelo que casi gana. La música y el cine no son los únicos ámbitos donde estos errores ocurren. En el año 2010, la presentadora del certamen Australia's Next Top Model, Sarah Murdoch, cometió tremendo error frente a millones de televidentes cuando nombró a la futura top model australiana de ese año. Murdoch anunció como ganadora a Kelsey Martinovich, pero justo cuando la chica se encontraba feliz dando su discurso, fue interrumpida de la manera más dolorosa y humillante por Murdoch, quien tras decir, me siento enferma por esto, se disculpó y anunció que Amanda Ware era la verdadera triunfadora de esa velada. Recordatorio póstumo por productora que aún vive. Con todo el alboroto que se generó por la confusión de la película ganadora de este año, pocos se percataron que durante la entrega de los Oscars 2017, también se llevó a cabo otro incidente. Como es costumbre, cada año la academia presenta un video con los fallecidos del año anterior, pero en esta ocasión se mezclaron las fotos de dos productoras. Mientras en la pantalla se podía leer el nombre de la diseñadora Janet Patterson, el rostro que nos mostraban era el del artista Jen Chapman, la cual afortunadamente aún se encuentra con vida. Puede que la confusión se deba a que ambas mujeres nacieron en el mismo país y llegaron a trabajar juntas a Estados Unidos. Sin embargo, tal error es casi imperdonable. Pero qué momentos tan incómodos. La verdad, a nadie le gustaría estar en los zapatos de los responsables. Para ti, ¿qué momento de nuestra lista te parece el más bochornoso? Damos gracias a nuestros amigos. Mariana RF, Juliana Nava, Asoy Frida, Nosotros también te adoramos, Colombia Pereira, Fanny Hernández, Xiomara Celeste Meou, Monserrat Jiménez, Vanessa MG, Lili Vanessa Hernández Maya, Carlitos del Rey, Leila Dí, Y a Sam Soy Yo Rojas, por comentar nuestro video. Estalla la guerra entre La La Land y Moonlight, lo que tienes que saber de estas películas. Síguenos en Twitter como arrobaelladice.mx. Si te gustó este video, compártelo, dale like y no olvides suscribirte. ¡Eres genial! Un abrazo apretado de tu amiga Liz. Esto fue Ella Dice. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!